... Según estudios realizados en Inglaterra, las mujeres necesitan verse en un espejo al menos una vez cada media hora. Los hombres vamos por el mismo camino, pero... ¿Sucede lo mismo en España? En España nos miramos por la mañana al espejo y se acabó. A Victoria Beckham seguro que se mira mucho. Ya, pero no la preguntan más todavía. Hoy no me he mirado ni por la mañana, porque estoy toda despelichada. Soy mucho más mona. No, no, si estás muy bien, si estás muy bien, yo te veo bien. Me lavo los dientes antes de desayunar para salir al trabajo y luego ya, si, te miras al espejo. ¿Se lavan los dientes antes de desayunar? Sí, sí, sí. ¿Y luego desayunas con sabor de...? No, no, sí, es que si no, me los lavo los dientes antes, lavo que antes de desayunar me da la caga. ¿Cuántas veces nos miramos por la mañana antes de salir de casa? Dos. Dos. ¿En el portal hay espejo? Sí, y también te miras, claro. Luego salimos, y si vemos un escaparate o vemos un espejo como los que tenemos por aquí, nos miramos. Si tienes alguna espinilla o no la tienes, o estás más bello, o estás menos bello. Tienes que tener poco pelo, que si tuviese más pelo estaría mucho mejor. Eso ya hace años ya que lo veo, ¿no? Ya hace mucho. Ya más o menos asume ya. Tengo asuntido perfectamente. ¿Tú que tanto preguntas por el espejo te podías afeitar un poquito? Tú estás muy bien, solamente que te afeites. Ah. Que te afeites. Sí, me lo está diciendo todo el mundo. ¿Pero prefieres que me afeites? Claro. Imaginaos que si no existís los espejos, y todos nos intentásemos afeitar, ¿qué haríamos, qué haríamos? Y esto sería un baño de sangre. Te voy a decir una cosa, yo soy muy coqueto. Ya lo veía yo, por eso mismo, hombre, que esa camisa me he fijado yo. Digo, que esa camisa... Florecita, ¿eh? Ya me he fijado yo. Con el trajecito este. Yo siempre me veo, me veo más guapo que nadie. El más ligón de todos los hombres del mundo. ¿Sí? Hombre, por favor. ¿Sí? Hombre. Esto es verdad. Yo llevo muchos días sin mirarme al espejo, ¿eh? 20 días o así. ¿20 días sin mirarte al espejo? Aquí vives de Nepal. ¿Cómo sobrevives? ¿En el agua? ¿En los reflejos del agua? ¿En los reflejos del agua cuando el río está cristalino? No, me veo bien, sin más. Se ve hermosa, se ve brillante, reluciente, natural. No he dicho todo eso, ha dicho que bien. No, pero somos televisión, tengo que deformar la realidad. Un ejemplo de mujer, un ejemplo para España. Si yo tuviese pelo, yo no podría salir a la calle. Me comían las mujeres. También lo hace más viril. Bueno, sí, pero oye, adorna mucho el pelo. Adorna, ¿eh? Y yo te recomiendo una cosa, que nunca te los cortes más rápido, que no, como hacer esta juventud que ahora se corta el pelo y se... No, 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 el pelo es el pelo. No, no, el pelo es el pelo. Gracias por ver el video